Muy bien, que se agrandó la mesa. Sí, por suerte. Vamos a jugar por banda. Y la agrandamos para charlar con alguien muy divertido, que aparte, bueno, podemos hablar de fútbol, podemos hablar de negocios, podemos hablar de un montón de cosas, de temas. Está el Japo Rodríguez, señor Jorge Rodríguez. Japo, gracias, ¿eh? Un gusto. Un placer que nos acompañes. Japo, vas a seguir jugando. Estás en un lindo proyecto. Sí, voy a seguir jugando, por suerte, un lindo proyecto, como vos decís. Entonces, bueno, de la mano hace un par de semanas, me llamó Chiche Corujo, que será el entrenador. Nicolás Amodio, el ayudante. Coordinador o gerente, Janigú. O sea, toda gente de fútbol, gente joven, la verdad que contento. Y bueno, llegó para jugar, obviamente. Está muy bueno, ¿no sabías ese equipazo que hay ahí atrás? Y se armó lindo, se está armando, se está armando lindo. Aparte hay tiempo, todavía creo que como en junio, en mitad de junio empieza el torneo, así que estamos ya en mini pre-temporada, digamos. Y bueno, la verdad que contento. ¿Vos sabés que la gente que te ve, primero que está muy flaco? No, te está para jugar, ya, estás entrenando. La gente que te ve, si no fuera por el zócalo que dice, el Japo Rodríguez, no te sacarían. Vos tenés 38. 38, cumplí en enero, si yo soy el 85. No, sí, me han dicho mucha gente que estoy intacto, que estoy bien. No, sí, pero es como decía Mauro, siempre que nos encontramos la otra vez, hablando ante el clásico, y sigo entrenando y, bueno, metiéndole... ¿Y ningún equipo de primera división te tanteó como para integrar el plantel? En su momento, 20-20 después de la pandemia, Fossati tuve una charla ahí para ir a volver a River, pero bueno, después nos seguió justo porque se fue. Eso te encantaría, ¿no? Volver a River. Me encantaría, sí, la verdad que sería un deseo retirarme ahí, digamos, porque lo siento como mi casa, como hablamos hace un ratito, siempre voy al salón, le he ido a ver a River, ayer fui, y bueno, lo siento como mi casa, pero me gustaría, así que... Pero bueno, ahora ya enfocado en este proyecto lindo que ya está en marco. Y si no te llama el chiche y te dice, ¿qué estás diciendo? No, por eso mismo, no, no, no. Hay un montón de temas de lo que fue tu carrera, ¿no? Pero vos fuiste un hijo de JR. O sea, ¿JR sacó cosa de vos? Te diría que sacó tu mejor versión. Sí, y mi mejor momento fue ese, o sea, de ese River, que después voy a la selección y... ¿Te vendió a Veracruz, JR, se puede decir o no? A Jaguares. A Jaguares, perdón, perdón, a México. Y Juan me vendió, y yo creo a mí como a muchos, de esa camada que, como siempre digo, Montelón, Luz Roseta Vizcaya, Rode Flores, o sea, una bandita hermosa. Monaco Zambrana, la Esquerra, no, teníamos un lindo equipo, pero sí, la mayoría, que había, algunos subían de tercera, que explotamos hace dos seis meses. Algunos explotamos seis meses, con Burreta, que jugó seis meses, se fue. Yo jugué a los tres años y después me fui para México, pero está, tuve en ese trayecto también el sueño. Carrasco, ¿cuánto tiempo te dirigió, Japón? Tres años. Tres años. Desde 2007, mitad de 2007 a mitad de 2010. ¿Y es uno de los mejores técnicos que tuviste en cuanto a...? Uno de los mejores, uno de los mejores sí, obviamente. Otro, Jorge, Fosati, en ese 2014, José Meñarol, y obviamente el maestro, porque me hizo cumplir el sueño y vestir la celeste, ¿no? Como todo jugador, el sueño. ¿Cuándo fue, recordá, el año? ¿Con Juan? No, con la selección. Y fue en octubre del 2008. Fue el primer partido que dejamos Japón. Fue en Japón-Corea, como ahora, viste, de esta fecha FIFA, fue así. ¿Vos tenés el argentino-uruguayo acá, el que hace el gol volati, estabas en el banco? Yo jugué titular ese partido. ¿Jugás de titular? Sí, yo jugué... O sea, hay una jugada que siempre la digo, justo Martín decía de anécdota, una jugada de primer tiempo que un contragolpe, un córner, y Forlán me da un pase, me queda media larga, y sale Chiquito Romero, y yo me... O sea, fui a la jugada a acompañarme, y me quedé parado. Entonces me pegan la pierna y se van seguida al palo. Y era el 1-0. Yo creo que en ese 1-0 ya ganamos, y ahí va. Ya iba al Mundial ya. Y cambiaba la vida, claro. Y cambiaba, claro. Sí, yo me acuerdo que el gol no hace volati en la hora, y fue con la época aquella de Maradona, con las plazas aquella. LTA. Ahí está. Y que Argentina incluso clasifique y nosotros vamos al repichaje, como Costa Rica. Pero pará, ¿yo estoy equivocado o vos quedás cortado en la última...? Yo quedo afuera, sí. En la última... De los... Claro. A ver, volvemos a los 1-0. Yo decía 26, estaba adentro. Fue, claro, en esa época de las 23 que íbamos afuera Malaca-Martínez, Tata y yo. Te das cuenta que hubieras estado en esa generación, quedas en la historia, Capo. Pero ya, a ver, ya jugar con esos monstruos que viste hablando, Forlán, Ruzo Pérez, Bueno, Loco... Te estoy hablando de lo más grande, ¿no? Andrés Scotti y Lugano, que eran los cinco más... Pero además estaba Suárez, Cabán, Cabán, obviamente, toda la banda, ¿no? Pero... Increíble. No, ya con eso, ya... Sí, obvio, pero en el momento debe ser igual este... Y sí, en el momento... La foto está. En el momento... Pero sospechabas que quedabas afuera, Japo, porque viste que siempre hay como... Bueno, va a 23 y los que pueden quedar afuera son... Pero vos sabés que no, ¿sabés por qué te digo? Porque te acordás que en ese partido, ese partido en Argentina pasó de todo, te acordás que Cebolla le pegó una piña de 4.000. Sí, a Heinze. A Heinze. Fue a jugar dos partidos. De hecho, le costó ir al Mundial. Cuatro partidos, entonces vos tenías a los dos de partido de la Costa Rica y de vuelta y te acordás que era el Grupo de la Muerte. Seguro. Sí, sí. Y eso ya no fue. Entonces vos zurdo tenías al Nico Lodeiro, que ya era más enganche, y Palito. Y dije, hasta que está la mía. Y dije, está, iba... De la parte de todo el mundo, ¿no? Imaginás. Claro, claro, claro. Pero bueno, son decisiones más dentro en su momento, después espectaculares, después un hincha más y divino, ¿no? Porque después, bueno, tuve la suerte también que a las semanas y media o diez días me venden a México. No sé, como que ya la cabeza... Cambió. Y sí. Lógico. Porque capaz que si me hubiese quedado, viste... Pero, a ver, ya estamos hablando hace más de... No, mucho tiempo. ¿Dónde jugaste mejor que en ningún otro lugar? No, River. River. Y sí, después en el exterior, Jaguare, teníamos un lindo equipo, fuimos a cuarto de final de aquella final que fue Peñarol con Santos en el 2011. Yo llegamos a cuarto de final con Jaguare, que si nos... Habíamos quedado afuera con Cerro Porteño, que si pasamos y hicimos juego con Santos. O sea, y mismo el mexicano, el fútbol mexicano no le gusta mucho jugar en la Copa Libertadores por el tema de gastos y... Pero para nosotros yo tenía un par de comprometidos argentinos, chilenos, colombianos. Claro, les encantaba. Está divino, hermoso. Y aparte jugamos con equipos... Fuertes. Fuertes. Pero... Después Tigre me fue bien también en Argentina, fue argentino hermoso también. O sea, por suerte... Y en Peñarol tuviste un par de momentos. Bueno, sacando a Peñarol, obviamente. Tuviste un par de momentos fuertes. Peñarol es un tema que ya... Ya juegan en el grande. Bueno, estuviste en el 5 a 0. En el 5 a 0, tal cual. Es un momento que lo... Es espectacular. Por eso te decía hoy de Jorge también, que yo venía con todo aquel... Mis comienzos de Peñarol no fueron buenos y después cuando viene Jorge, bueno, vas a jugar acá donde juegas con Juan. Jorge juega con 3-5-2. Me sirvió muy bien jugar ahí de volante por izquierda como juega con Juan. Así que la verdad que fue... Y bueno, jugué todos los partidos. Después, en los últimos partidos vino Pavolo, jugué con Pavolo y después vino Bengocheo. Y jugué esos 6 meses y jugué casi todos los puestos. Pero además... Cuanto juega de arquero nomás. En ese Peñarol estaba Pacheco, el cabeza Rodríguez, Salaseta... Salaseta, Macaluzzo, Canario... Bueno, Diogo, no lo teníamos muy bien con Diogo, que juega de lateral. Bueno, tenemos Orteman, Lolo, ah, bien, tenemos un lindo... Bueno, Juan Manuel. Olivera, que era el 9. Yo decía, siempre lo digo, o sea, yo me tocó jugar con clase A como el Tony y Salaseta. Bueno, estaba Darío, Joey Visera, Juan Sabiera, que ahora está en River, Hormiga. Ah, Platel. No, Migliore, Castillo, o sea, no, había Pablo Lima, el bola... Y Migliore, hablando de anécdotas, y yo lo llevaba, vos sabés que yo vivía en un departamento ahí por un poquito, yo lo llevaba y sí, era escucharlo nomás, todo ese camino hasta la... Una atrás de la otra, ¿no? Sí, pero bien, con su locura, como todo arquero, pero parte de todo lo que él venía y todo lo que sabemos, pero no, la verdad que estuvo, se comportó bien a la altura y fue un compañero más, aparte se acopló bien con los mayores que también le planté. ¿Cuándo jugaste en Nacional? Fui a mitad del 2006 hasta mitad del 2007, fui con Lazarte. ¿Te das cuenta que es increíble la historia? ¿Jugaste en Nacional? Juegos partidos que tampoco... Estás en la tercera, ¿no? No, jugué dos partidos en primera, después cuando cambia la directiva de Nacional, ya a principios del 2007 viene Carreño y ahí ya me bajan a tercera, que yo estaba, el técnico era bueno, el padre González. Gustavo... Gustavo Bueno. Gustavo Bueno. Que me quería poner en tercera, no me dejaban jugar y ahí ya era un tema ya... no futbolístico, si era... Venía por otro lado. Por otro lado. Y de ahí me voy a rir. De ahí cuando yo voy con Juan. Y ahí empezás a crecer. Ahí empieza tu carrera, casi. Y ahí empieza y yo estoy hablando ya con 23 años. Claro. Yo le decía... Porque antes vos saliste de Racing. Yo salí de Racing, si yo salí de Racing, yo salí en Racing. Entonces cuando... Ahí está, cuando voy a... Estoy en Racing, ahora sub-20, estoy hablando de sub-20, sub-americano en Colombia con Cebolla, Godín, Nando Muslera, Lucero, Canario, Jorge García, Nacho Leluz, o sea, tenemos que quedamos fuera por goles con Chile para el Mundial, aquel que después de Messi sale campeón. Sí, 2005 en Holanda. Ahí está. Y vuelvo a... Bueno, ahí estoy un año en Fénix, a préstamo, todo 2005, que ni jugué, prácticamente ni jugué. Vuelvo a Racing y esos seis meses me fue bien y fui para... Que estuvo Rubén Sosa. Yo fui con Rubén Sosa en el 2006 en esos seis meses en Racing. Pero, o sea, Japo, vos en Nacional no jugaste, pero no por una cuestión del técnico, era una cuestión de... Después de esos seis meses de cambiar de directiva, no porque justo Daniel me daba para adelante a fútbol en el entrenamiento. Justo estaba Marce Tejera también y era una charla con el técnico bien. Entonces después un día para el otro voy y me acuerdo que el utilero me dice no, tenés que ir a tercera. Justo a tercera entrenaba en la cancha abajo. Viste que ahora hace años no en los céspedes, pero en la cancha abajo una vez. Porque sos el típico jugador que los hinchas pasa siempre cuando lo ven en otro lado y se enteran che, pero estuvo acá y dije... ¿Y por qué se fue? ¿Cómo se fue? Y era muy chico también y justo con Martín también él me conocía de River porque cuando yo estaba en Racing él dirigía a River en aquel River que también subió después de Primera Espectacular y después del Seba Nacional y había una comparación justo de hoy que estaban hablando del Chori y era cuando el Chori estaba explotando que ya estaba por vender y me acuerdo que Martín hizo una nota en una futura venta del Chori Japo le iba a poner de volante o volante o punta por izquierda o sea estaba todo encaminado pero bueno son cosas de fútbol y aparte Sosa hablaba maravilla de vos sí, sí con el viejo yo decía viejo pero sí un fenómeno aparte esos seis meses espectacular y en Racing y fue uno de los que también ayudó para que ellos llegaran Sí, sí Japo hoy hablábamos de los zurdos ¿qué tienen? definime qué tienen los zurdos que no tienen los derechos porque son tan distintos no, pero aparte también por el puesto yo creo que también no sé si lo dijo Maradona una vez que lo mejoran al zurdo por la pegada o por la visión Maradona, ¿no? pero siempre tenés ese plus de que podés jugar de punta o de volante de lateral a veces vos empezás de punta he tenido compañeros como el zurdo López sí, sí Víctor López ahí está Walter el sobrino de Víctor ah, el sobrino Walter hicimos todos los inferiores juntos en Racing yo jugaba enganche y jugaba de punta y después terminó jugando de lateral con Bengoche en River en Paraguay con Jorge en la selección cuando los citó el maestro es un comienzo 2007 lateral entonces tenés esa ventaja también de que podés jugar en todos los puestos y después no sé viste pero a mí me surge esto es algo curioso que pasa en el mundo ¿por qué a los zurdos les cuesta tanto pegarle de derecha y al derecho no le cuesta pegarle de zurdo o sea lo practica y el derecho lo disimula mejor y al zurdo le cuesta pero si vos es como decir si vos ves al derecho capaz que la zurda se acomoda mejor el cuerpo sí capaz no le pega fuerte pero bueno yo tenía compañía de Canario de Canario le pegaba con las dos como un forlán mismo y yo cuando era chico me decía un señor que siempre me ayudó que siempre estuvo conmigo cuando yo empecé en el fútbol en el fútbol en el Roberto había una gancha de frontón antes que ahora hay una gancha de fútbol 5 me decía andá a pegarle y vos pero después en el partido distinto y vos no te acomodás a pegarle de la derecha y el derecho sí se acomoda a pegarle de zurdo yo a veces tengo la pelota para pegarle de derecha y viste que haces la vueltita la querés enganchar porque no no la encontrás yo creo que ya es psicológico pero mismo vos de repente un tipo que es derecho lo ponés de lateral izquierdo que te dé una mano bueno el pelado te juega pero el zurdo lo ponés de lateral derecho y no pierde todo pierde o sea aparte ya es más fácil marcar al zurdo porque sabés que te la van a enganchar sí o sí el derecho va a ser sí le pega de derecha por fuera igual no hubieras nunca aceptado ser derecho en vez de ser zurdo no no zurdo ya pero he hecho goles de derecha y he hecho un gol de derecha en la copa sudamericana con Río 2008 a la U Católica que ni yo lo puedo creer pero la agarré tan bien pero si vos me decís engancharla para comar la derecha vos en un centro no ya tengo miedo de caerme claro claro pero pero sí como decís a veces al derecho no le cuesta tanto perfilarse a la zurda pero al zurdo sí le cuesta ¿cuántas jugadas numeradas tenían con Carrasco? y entre 35 y 40 ¿y te acordabas de eso? la verdad la verdad ¿en serio te acordabas de 35 jugadas? no lo que pasa que era que pasa era impar derecha y par zurda o al revés ¿y te ganaste algún perfume alguna vez o no corriente? le gané a Juan le gané el perfume le gané el boxer me cobró alguno que Juan si no te la ganás en el empate era para él en esas primeras épocas de Juan ¿cómo distribuía las jugadas? ¿cómo las planteaba? ¿y cómo te digo? ¿todo en cancho o te daba algo anotado? no vos sabés que era el entrenamiento era todo jugada era el equipo A el equipo B y era la entrada en calor con el profe cinco minutos microondas y bueno la jugada quitamos dos horas hasta que salga hasta que saliera pero después jugábamos de morio la verdad que después me acuerdo que se decía que jugaban el tiqui tiqui y PlayStation y éramos todos más chicos corríamos bien no era que corríamos para cualquier lado bien teníamos algún referente en ese momento estaba Caballotis Corner que era el mayor después vino Evo Arilla González vino La Abeja después éramos todos ¿pero sufrían los agueros? ¿de nosotros? claro porque era un equipo jugaban arriba y se posicionaban así contra todos hasta los agueros tenían jugada así que en ese momento Darío Flores Mauri Prieto pero no quedaban muy expuestos a veces y lo que pasa es que nosotros yo me acuerdo que si la pelota llegaba por derecha yo tenía que cerrar como lateral entonces era un poco lo que hablábamos lo que yo lo escuchaba hoy el tema físico ahora es todo físico en ese momento también teníamos el profe Marquetti hicimos los tres años una buena pre-emporada espectacular íbamos a Argentina a hacer muchos partidos amistosos por el ritmo del fútbol argentino entonces veníamos acá y aparte de jugar diferente hacíamos esa diferencia físicamente pero también ganaban muchos partidos me acuerdo en aquella época por hacer más goles que los demás pero también recibían los equipos de Carrasco era como hace cinco pero capaz que recibe dos o tres pero vos sabés que en ese primer 2008 digamos yo creo que cuando nos poníamos más goles fue el 6 a 3 con Nacional y la final y la final porque después ganamos muchos partidos con el ar con cero y te estoy hablando 4 a 0 5 a 0 sí, sí me acuerdo claro un partido con no sé si fue con Rampla 7 a 0 en el Saroldi que a los 20 metros llegamos a 3 a 0 entonces vos ya y ya los equipos ya sabían obviamente y ya está armando de otra manera pero para nosotros era espectacular claro y ahora lo que eso que hacía Juan de 35 o 40 jugadas unos cuantos años después ¿se puede aplicar? ¿así igual? igual no porque ya te conocen un poco ojo mirá que en esa época nosotros los entresemanas nunca hacíamos fútbol entre nosotros como cualquier plantel siempre iban contra otro equipo mutual equipos de la B equipos de la C y vos sabés que la jugada entraba igual capaz que ahora sí capaz que ahora ya el jugador es un poco más no estás tan tan despistado digamos pero alguna te entra alguna jugada de la abrir y dejarla pasar y te la dejo o cuando llegás al fondo que ya se hace el paso del punto penal esa es bien tenían algunos movimientos que ya en ese momento yo conocía mucho y la rapidez también de atrás abrir las piernas pero vos tampoco era que ibas y te ponías ya porque aparte tampoco era necesario vos dejás pasar la pelota te lajaban de mancho pero un conocimiento de memoria porque además era permanente o sea llegaban siempre con mucha gente de memoria y el 9 siempre tenía que llegar y el enganche siempre tenía que llegar tras el 9 y como convivían a vos creo que no te pasó nunca pero si tuviste compañeros que por ahí yo que sé derraban un par de goles o no hacían lo que capaz que nosotros no lo veíamos los que estábamos afuera pero alguna función que tenía que cumplir el jugador no la cumplía 20 minutos para afuera de la cancha o menos o una amarilla o sacada sin querer para no decir otra palabra y para afuera también o Juan te decía mirá va a pasar esto y vos sabés que pasaba pasaba o sea si no lo hacía vos me decís cuando estaba así va a pasar y pasaba y y también le empezás a creer al técnico de una manera y Juan pero tal pero si él te dice y vos ves que después pasa por eso decís hay que hacerle caso ahora también me lo imagino agarrás con alguna jugada que termine en gol pero no de la manera que él hubiera elegido que la jugada se lleve adelante y que también lo marca o capaz que también en la época que se decía porque no pateamos fuera del arco desde el área digamos y dice ¿por qué no patean? no era que Juan no decía que no pateamos lo que pasa es que nosotros ya estamos enfocados convencidos de la jugada que debimos hacer y era muy difícil si vos te pones a pensar no había muchos goles fuera del área ni de tiro libre capaz claro si hay alguna jugada de pelota quieta pero después era todo de jugada para abajo pero sí como decimos Maura sí o no marcabas o ese pase por dentro entre el lateral y el volante no hay muchas cosas que jugar y el jugador ya los a mí me parecía que a veces el jugador se mandaba o pasaba algo y él ya sabía que iba a salir claro o sea ya el jugador se me viene engancha o tenés la mirada de él pero conmigo como decías Martín conmigo siempre bien y a mí yo me mandé algunas también algunas viste pero él me decía conmigo tenés crédito él siempre te decía conmigo tenés crédito y cuando no te decía bueno contigo crédito rojo pero bueno eran cosas de Juan se le paraba nosotros no fue muy bien ¿se le paraba a alguno? no se calentaba Juan se calentaba bastante porque Juan era entraba pisaba el pasto y era se transformaba pero después salía vos capaz que ya quedabas caliente del entrenamiento y después salía y Juan te tiraba un chiste como si nadie vos ya estabas de contra caliente viste y vos decís pero Juan se transformaba cuando entraba a la cancha pero después bien después siempre los viajes que que hemos tenido cuando íbamos a Argentina a los amistosos o mismo los viajes en copa porque esos años siempre jugamos copa por suerte y Juan Juan el profe Darwin Omar Margarate es un fenómeno tenemos había un buen grupo no solo jugadores sino también de cuerpo tenis si eso fue famoso la charla de la vaca el pasto y esa fue mortal también eran todas así Juan cuando llegó y lo vimos con esta de acá algo va a pasar viste algo pero bueno y que pasó ese partido de la charla para no reírse ahí en esa situación y si te reí no juega más aparte esa charla de la vaca el toro que le hizo fue un partido nacional de noche y ganamos entonces viste después como queda si queda instalado pero había tenido muchas parecidas con esas no no porque la anterior fue en el 2002 2001 con Feni fue que la hizo la vaca creo siempre en el estadio contra un grande cámaras y esa fue en el 2009 creo que fue y aparte estaba Franco José María Franco estaba también estaba porra sabía gente que viste no éramos todos tampoco ya chicos claro no yo me acuerdo clarita aparte yo justo en ese momento estaba en la selección también a mi hijo me pide el zapato era un zapato que fue la amiga regalado salió en todos lados o sea imagínate eso tenía Juan y me acuerdo que en esa época por ejemplo él tenía aquella costumbre de repete y caía después o sea ustedes iban iba aparte y él caía aparte y iba a hacer la charla y que por ahí los que estábamos afuera era un motivo de crítica porque nadie lo veía como algo normal usted o sea nosotros concentramos en el complejo de Colón y Juan no lo concentraba concentraba profe concentraba Darwin Ormar Omar y él no concentraba lo que pasa es que en ese momento había preliminar y le dirigía a Juan Carlos también entonces Juan a veces iba temprano o a veces no ya caía para el partido de nosotros y como vos decís faltando 20 minutos son la entrada en calor cuando volvimos estaba Juan en el estuario que muchos técnicos o sea no es normal muchos técnicos van todos juntos pero bueno Juan ustedes eso no les afectaba no no les molestaba no no para nada porque dentro de todo a ver el resultado íbamos bien íbamos ganando íbamos el ómnibus con la música y Juan ojo cuando estaba Juan que viajamos también nos partió afuera tampoco era que le molestaba tampoco era que que se ponía botón digamos pero no siempre siempre la buena relación con Juan siempre y nunca no es que nos llamó la atención nunca nos molestaba está bien Japo tenés una historia que te ha marcado también y que te hacen 1300 chistes hasta el día de hoy que fue lo del hermano de mi hermano sí ya está un poco olvidado igual ya quedó viste ya pero sí obviamente quedó instalado recordemos el año 2013 2013 Peñarol y va a ser 10 años ahora en septiembre sí la fecha obviamente me acuerdo hasta el día le diste mucha letra al carnaval 2014 al carnaval sí me acuerdo hoy se agarra un porcentaje aparte de tu hermano doctor mi hermano que hizo luego está trabajando en Cerro ahora volvió en Cerro de vuelta y bien juega de Humble Humble Beach están con la selección ahora viajan creo que a Rio Janeiro y bueno fue él viste él me dijo y fue el más famoso es el horario pero cómo cómo superaste porque está buena te pasó algo que ahora ahora te podés reír en el momento te ves a ver amargado bastante pero te sé la experiencia está bien pero ¿cómo lo usaste a tu favor a la larga esto? pero a ver fue como un cable a tierra digamos como bueno obviamente son experiencias tenés experiencia buena tenés experiencia mala justo un equipo grande yo siempre digo lo mismo si me hubiese pasado en otro equipo estoy seguro no nos enterábamos no claro aparte fue todo junto fue fecha FIFA no había partido no había nada o sea obviamente uno asume el error sin duda pero volvemos a lo mismo y soy realista y hasta el día de lo digo si hubiese sido otro equipo aparte yo venía a Peñarol ya había estado en la selección si hubiese sido 2007 2008 ¿no era el Bernardo Alonso el técnico ahí? era Diego ¿y no te costó caro eso con Diego Alonso? yo me acuerdo que si me baja tercera después más o menos el resultado tampoco es estar andando en Peñarol él después se va y tuviste que hacer tareas comunitarias tuve que hacer tareas sí tuve que cumplir cumplí con un señor tranquilo bien porque después pasaron muchos casos que tuvieron que hacer lo mismo con gente también del ambiente entonces después yo en 2014 ella también con Jorge me fue bien y yo creo que como lo he dicho varias veces después del 5 a 0 como que me saqué una una monja pero contanos cómo fue eso que dijiste fue mi hermano y porque mi hermano estaba ahí y bueno vamos a hacer un tweet claro el tema que ya con redes sociales porque yo después hablando con el Tony Darío que obviamente me aconsejaron muchísimo a ver antes pasaba y peores cosas seguramente pero con redes es más difícil es otra cosa imposible capaz que si yo me hice quedo callado capaz que pero en el momento volvemos a lo mismo en el momento ¿cómo arreglamos esto en el momento? ¿y tu hermano te dijo si culpamos a mí? si culpamos a mí aparte mi hermano estaba trabajando en el libro en ese momento pero a ver ahora como decís vos lo tomo un humor en el momento pero sirve de experiencia para también tenés ejemplos buenos y ejemplos malos para los chicos del día de hoy que están jugando en primera con su auto con las salidas porque obviamente no ha cambiado mucho tampoco no, no, lógico claro no, pero como siempre me llamó la atención que la verdad que pudiste convivir con esto que te molestó en el momento y luego sacaste el rédito y si no te quedás en ese te molesta el balde y te quedás en ese capaz que no hice jugado capaz que y yo seguí obviamente con los consejos como te dije recién del plantel que teníamos espectacular que siempre estuvieron conmigo y bueno yo después del 2014 bueno pretemporada mentalizate en el en el fútbol y por suerte me fue bien bien, ahora ya seguimos ¿qué le preguntaste al Japo? ¿querés hablar de eso? no, que puse un tuit informándole a la gente por si no estaba prendido a ganar el día que estaba el Japo y todas las respuestas son ¿es él o es el hermano? ¿es él o es el hermano? no, hoy es el hermano del Japo claro, es otro hoy es famoso no, no, pero estás cambiado Miguel Pastorino me dice hoy sí es el hermano del Japo pero estoy bien no, pero eso la gente tampoco es muy mal antes tampoco no creo que venga por ahí pero siguiendo con temas interesantes donde bueno podés opinar sobre diferentes situaciones ¿quién es el mejor zurdo en el fútbol uruguayo? lo que pasa es que ahora tirále opciones tirále opciones sí, porque yo te puedo decir sí, de antes sí obviamente pero ahora ¿y no mirás fútbol? hoy estamos hablando con sí, miro fútbol me gusta me gusta me gusta Chori Chori ya no solo me la da lo he visto hablar con Roberto fuera de cámara he ido de la River fui ayer y el pase del segundo gol es espectacular tremendo hay gente para vos tiene nivel para porque hoy hablábamos va a volver a Nacional tiene nivel para volver a Nacional sí, obviamente obviamente cuando sentí el otro día que tenía el regreso yo dije sí, el técnico lo conoces es de la casa y es como digo una cosa verlo en TV y otra cosa verlo en vivo lo he visto ahí a Saroli muchas veces pero ayer la jugada que hace que justo yo estoy sentado prácticamente atrás del banco de River te decía hoy no roto sí, sí otro capaz que la lleva contra la raya la engancha fue brutal y él lo encaró y le metió el pase con un efecto imposible que le picó y el delantero puso el pie y creo que con el pie creo que puso el cuerpo y le pegó y hay otra jugada que es igual que lo derra que lo derra el Dos Santos entonces esas cosas como decíamos Tala tenés la experiencia y todo pero él le acaba la movida del zurdo el zurdo saca ese pase enseguida y bueno la cancha ayudó y bueno tiene esas cosas y sí obviamente aparte de conocerlo obviamente es un zurdo que le pega bien el tiro libre pero está quieta pase o sea uno ve todas esas cosas también y Japo y el zurdo que va por la derecha viste que en el mundo ya hace un tiempo siempre Japo tendría que ir siempre por la derecha por la pegada que tener yo en un momento con Bengochea jugué Piana Cambiá jugo reta por sur y yo por derecha muchas veces Bengochea por eso mismo pero digo pero te gusta te queda cómodo queda cómodo pero qué pasa para el enganche hacia adentro es muy previsible pero claro hay un momento que si después el lateral el volante o el zaguero sabe que enganchás hacia adentro hasta yo te marco me quedo parado y te marco son jugadas rápidas pero no es para jugar todo un tiempo porque viste que hay muchos técnicos que van cambiando o según como quede la jugada o según si ven que el zaguero o el lateral en ese momento está medio dormido y sí llegás al fondo enganchás y metes un bananazo o le enganchás el borde del área y metes o el centro o el tiro al segundo palo o sea Forlán como conviene jugó muy bueno Forlán me pegó los piernas era lo mismo no sabía para dónde iba pero estamos hablando más del encarador yo te pongo el ejemplo Diego Hernández de Wonders la verdad es un zurdo que va por derecha taparle un tiro a Diego Hernández es muy complicado yo no lo tengo como un extremo extremo porque estás yendo más por el centro pero hoy te decían de Chori Castro me parece que es un zurdo por algo lo fueron a buscar y ya se va o sea duró poco acá lo tenés sí 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 lo tengo pero aparte es como te digo y vos bien decís yo creo que si juegas muy contra la raya te marca la raya y como vos decís que estás jugando más por el medio obviamente porque ya tenés no solo el enganche la gambeteada o el encare sino también un pase de gol que tenés la visión también de tener buenos puntas como tiene Wander o como tiene cualquier equipo que tengas un punta rápido como el Chori le ha pasado que tiene esa pelota de gol también que el otro día creo que no sé compartí como un danubio que le mete una bocha al chico que está jugando en la sub-20 ahora a Juan Cruz de los Santos bueno y tenés esa visión y ahí le podía dar peor a arco y tiene ese pase de gol entonces también está bueno que no jueguen tanto por rayas cuando juegas en pierna cambiada sino también por la mitad de la cancha o media punta digamos siguiendo con cosas que estás viendo en el fútbol de hoy pelota quieta en tiros libres a quien quien te gusta como le está pegando el 9 de River me gusta es un 9 tiene saca cada tiro brutal bueno ayer le quedó una pero la barrera está un poco cerca te digo porque yo justo fui ayer bueno Mati Ares en su momento en River también hizo buenos goles pero es la pegada también el chico de River también tiene una pegada espectacular creo que el primer partido que fue con Cerro Largo también que hizo de borde del área reventó el arco Seba también pero hay pocos rematadores de tiro libre hay pocos goles de tiro libre no pero yo te quería preguntar porque es algo que capaz que hay algunos ejemplos capaz que se ha mejorado pero en el fútbol uruguayo se hacen pocos goles de fuera del área se patea poco se patea poco por eso te digo pocos goles de tiro libre y pocos goles de fuera del área yo creo que es la confianza del jugador a mí me ha pasado también de tener de tener libre para pegarle y capaz que para no pegarle y bueno doy el pase seguro quiero dar ese pase filtrado ayer vuelvo a lo mismo River tuvo un par para pegarle afuera que la gente y capaz que para no quedar viste expuesto y dan la segura seguís con la jugada pero bueno Seba Rodríguez de Peñarol le pegó muy bien de afuera mismo con River hizo un gol de fuera del área el Pato Sánchez el Pato el Nacional también pero yo creo que es un poco más de confianza no, no, no porque a ver todos le pegan bien a la pelota no hay excusa pelota divina la cancha hermosa o sea no hay excusa el tema es animarse y volvemos a lo que hablamos hoy de River nosotros nos animamos porque ya teníamos la jugada pero teníamos para hacer mucho y vos después ves el fútbol ingreso ves el fútbol español y si le pegan de cualquier lado le clavan el ángulo entonces porque acá en el fútbol uruguayo no nos animamos a pegarle afuera y yo creo que es un poco eso de la confianza del jugador y como espectador también centrándonos en lo que se ve hoy en el fútbol uruguayo ¿qué entrenador te sorprende? ¿qué equipo te sorprende por cómo juega? me gusta mucho Wander Chapa bueno está con el ayudante con la izquierda que bueno un gran amigo mío y sé más o menos la idea de fútbol Espinel me gusta o sea con plaza hizo espectacular y ahora agarró Cerro Largo peleando allá abajo ¿no? sí lo tiene prácticamente creo que está primero ahora una fecha más a un par de bueno entonces yo creo que también los entrenadores también son parte fundamental en un grupo de jugadores capaz que como Cerro Largo estaba peleando medio allá medio con partidos que se perdía por goleadas y ahora lo tenés y son los mismos jugadores se habrá cambiado entonces son esos técnicos que me gustan por la idea de juego y por cómo manejan el plantel ¿gana el campeonato de la apertura Peñarol? sí sí me veo como hincha pero mirándolo objetivamente ¿qué le pasó el otro día? ¿cómo lo viste el partido? y yo lo vi en el primer tiempo bien le faltó creo que le faltó un poco más de profundidad y el segundo tiempo te entra un poco yo hoy los escuchaba un poco el partido de copa es distinto obviamente distinto a mí me tocó jugar cuando jugás un partido medio local y ya está esa presión de claro son dos equipos que tienen la historia entonces vos ves equipos de Argentina sacando de Brasil equipos de Argentina denominados chicos que han peleado copas americanas han ganado y acá los dos equipos que tienen historia en lo internacional cómo no cómo no estás costando ¿no? que a nosotros nos pasó en el 2014 nos pasó y yo creo que el segundo tiempo entró con esa euforia de querer hacer el gol y como que medio que dejó los espacios muy abiertos aparte un equipo colombiano que juega muy bien entonces yo creo que ahí con la desesperación el empuje de la gente y yo creo que bueno Millonario empezó a jugar y bueno fue lo que pasó errores puntuales que capaz que en el medio local si los tenés no 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 te cuesta no te cuesta claro y yo creo que vos dijiste Mauro hoy que son esos errores que vos los tenés en el nivel internacional y es gol y es gol entonces yo creo que estás pasando eso porque no es que Millonario Japo haya atacado 20 veces atacó poco pero digo encontró los espacios y fue letal y en el momento justo y volvemos a lo mismo y yo creo que que el equipo le está faltando como el otro el primer partido con Peñarol contra los brasileños el primero ellos te salen ya no hay respeto ellos te salen y yo creo que acá cuando sos local los primeros 10, 15 minutos vos tenés que salir a a matar a matar a conseguir como sea y después bueno lo vas manejando pero ya agrandás al rival vos le das la pelota entonces claro el rival te va a jugar y ya te pierde el respeto y ya te va a jugar igual igual y después vos cerrás un pase y te cae la gente y ahí ya entrás con ese titubeo y volvemos a lo de hoy se te da un poco la confianza querés jugar seguro agarrás muchos pases ya no encarás ya la pelota quita ya es otra y claro el rival te empieza a jugar y bueno el otro día o sea millonario como vos decís no tenía tanto que vos digas pero empezó a jugar y vos empezás a correr mal la desesperación y todavía después tenés uno o dos goles abajo lamentablemente digo yo mirando la tabla hoy que pusieron está difícil pero bueno es fútbol ¿no? en la parca vas a Argentina con defensa ganás y después vas a Colombia a nosotros ese año 2014 fue con Cali fue que le ganamos y no daban como fuera y ganaron allá fuimos a llegar y es fútbol más ahora como se te va dando el resultado escuchándote Japo ¿querés ser entrenador cuando llegue la hora del retiro? me gustaría ser más ayudante me gustaría estar más con el jugador que ser siempre el curso hice el curso de gerente el año pasado y este año empiezo a hacer el de empezar el de pasa que tengo muchas cosas tengo el fútbol el proyecto con jugar y bueno si me da para empezar a hacer el curso me gustaría pero me gustaría hacer lo tengo que hacer igual ¿no? claro pero me gustaría ser más ayudante muy bien yo quería preguntar lo último porque sobrevoló acá ¿qué te acordás de Tabárez? porque vos llegaste como un jugador de equipo en desarrollo que era River él no había ido a ninguno de los tres mundiales o sea su señuelo lo dejó después en el fútbol uruguayo ¿te acordás de alguna charla algo que te haya arropado algún ida y vuelta con él? no siempre siempre con el maestro bien o sea como dije hoy gracias a él siempre agradecido cumplir el sueño de jugar en la sección pero charlas eran más en general creo que el único y de vuelta que fue en un momento no sé si se acuerdan cuando River estaba jugando la semifinal de Copas Americanas que yo no voy porque estaba acá y el maestro me dice si venía el pelado de Cáceres era una expulsión que fue la repesca fue con Costa Rica y fue acá en Montevideo entonces si yo quería viajar y si no había problema y yo sí me quería quedar obviamente lo hablo con los referentes en ese momento me dijeron no, Capo vos no te vas y salió todo eso como que en ese momento cuando se tuviera ya había sacado el pasaje fue un intercambio pero fue algo de jugador, entrenador pero después siempre los entrenamientos bien mismo con el cuerpo técnico o sea yo nunca a arrepentirle ni loco pero siempre siempre tengo lindo recuerdo y bueno los entrenamientos espectacular aparte entrenamos dos o tres días nomás porque bueno como ahora y a veces nos encontramos en el hotel o algún viaje pero siempre siempre muy bien con el maestro Capo gracias por tu tiempo por haber venido hasta acá hasta el estudio un gusto escucharte y contar historias sobre todo diferentes situaciones que han pasado y opinar del fútbol de hoy no, por favor muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un segundo le quiero mandar un beso a mi hija Bianca que hoy tuvimos una nochesita media complicada entonces tengo al estómago o sea y bueno me está mirando te mando un beso muy bien muy bien dormiste poco entonces le llamó bastante bien le llamó bastante bien ¿cuántos años tiene? 4 4 años preciosa edad la estás disfrutando como loco muy bien bien, espectacular muy bien gracias Jorge gracias el Japo Rodríguez con nosotros